Y ojo que es la última, y se viene Hermasabas, está el pelado, está Hermasabas y el primer gol, Hermasabas y el gol, Hermasabas, gol, 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 y el cielo ya lo decía, el cielo ya lo decía que es más celeste, es más celeste que nunca, señor, y Fabián, Hermasabas, el pelado, goleador, se llevó nomás, el portero, se llevó a toda la U, el solo, en su propio hombro, dejó el portero atrás, y solo, y solo marca el 1-0 para O'Higgins, al cielo lo decía, es más celeste que nunca, O'Higgins derrancao a 1, la Universidad de Chile 0, lo hizo el pelado, lo hizo Hermasabas, gol,